Vení a visitar la ciudad preparada para el Bicentenario. 20 de junio, acto oficial Día de la Bandera. Del 1 al 10 de julio, fiesta latinoamericana de la Empanada. Encuentro regional de academias de folclore. Encuentro de colectividades, comidas típicas, vestimentas y danzas. Muestra regional del INTA Famaillá. Fiesta adultos mayores. Tercer encuentro provincial de jóvenes. 10 de julio, acto oficial del Bicentenario. Fiesta Nacional de los Mellizos. Venía Famaillá, la ciudad de todos los tucumanos. Gestión Patricia Lizárraga, la intendente del Bicentenario. Mellizos Orellana, conducción.